El año, si hacemos muy, muy bien el trabajo en compañía de todos ustedes, será un detonante Para que los cruceros ya no paren, ya no dejen de que la ruta ya sea una ruta continua todos los años Este 2019 fue cero cruceros, pero vamos a reponernos con dos el próximo año Esa es la intención, apóyennos, ayúdennos, creo que tenemos muchísimo, muchísimo por ofrecer Primero la calidez de su gente, sus bellezas naturales y como les decía, la gastronomía que es la única isla gastronómica en el mundo El Maviri, pues la tenemos aquí, la segunda bahía más grande del mundo, que es la bahía Huira, la bahía de Topolobampo El segundo santuario natural en el mundo de delfines, el Pechocho, el único, yo creo, delfín que vive en cautiverio Por decirlo entre comillas, porque es el solito, se quedó ahí, así que hay que aprovechar todo lo que hay La isla de los Patos, no sé, hay muchísimas cosas que la subdirectora y la gente que los va a apoyar ahorita Les va a decir de estas rutas, así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos Gracias Gracias Y pues adelante